La Resurrección de la Pascua Un campo más para sentirnos halagados con el amor de Dios Del Evangelio de San Juan Capítulo décimo de los primeros 1, versículos 1 a 10 En una ocasión Jesús dijo a los fariseos Les aseguro que el que no entra por la puerta al corral de las ovejas Sino que salta por otra parte Ese es ladrón y bandido Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas A él le abre el vigilante Y las ovejas le hacen caso cuando las llama Él llama a sus ovejas por su nombre y las va sacando Y cuando acaba de sacar su rebaño Va caminando al frente de él Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz A un extraño no lo seguirán Sino que huirán de él Porque no conocen la voz de los extraños Jesús les dijo esta parábola Pero ellos no entendieron lo que él quería decirles Por eso añadió Se lo aseguro La puerta de las ovejas soy yo Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos Pero las ovejas no les hicieron caso Yo soy la puerta Si alguien entra por mí se salvará Podrá entrar y salir y encontrará pastos El ladrón solo viene a robar A matar, a hacer estragos Yo he venido para que tengan vida Y la tengan abundante Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Presentación maravillosa La que hoy nos hace el Señor de él De su misión Él ha venido a reunir El redil del Señor El redil de la salvación Y ha venido a buscar las ovejas La oveja pequeñina La oveja enferma La oveja fuerte La oveja perdida Y todos Tenernos En el mismo redil Pero pasando por la puerta Y dice él Yo soy la puerta Todo aquel Que quisiera estar En el redil de las ovejas Debe pasar la puerta Y esa puerta es Jesús Muerto y resucitado por nosotros Por eso amar a Jesús Es estar en el rebaño de Dios En el redil de Dios Él con nosotros Es aquel que nos guía Es aquel que nos ama Es aquel que nos conduce Se dice que un buen pastor A ratos va adelante Y las ovejas lo siguen Él señala el camino Otras veces va en medio Las ovejas lo rodean Y caminan con él Otras veces va atrás Arreando a las más quedadas Por eso digámosle a Jesús Jesús Te necesito tantas veces adelante Para yo seguirte Para seguir tus sueños Para seguir tus caminos Pero a veces necesito Que vayas junto a mí En medio de nosotros Para poder escucharte mejor Y para poder sentir Tu calor De inmenso amor Y gracia Pero a veces necesitamos Señor Que te pongas atrás Para que no nos dejes quedar Para que vayas cada día Arreando para el camino Para que no nos dejes Ni desviar Ni quedar Que bella imagen la tuya Jesús El buen pastor De las ovejas Jesús La puerta Aquel que nos conduce Definitivamente Al redil Donde tú Nos esperas Para cuidarnos Como el cuidandero Cuida Las ovejas Como el pastor Las cuida Señor Señor Sabes Soy la oveja Tal vez más pequeña Más défil Más arisca Del redil Pero Definitivamente Me aferro a ti Y quiero caminar A tu lado De buen pastor Te entrego mi familia Te entrego Todos aquellos Que me rodean Que nos bendiga El Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Más arisca 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 Más arisca